Bueno, vamos a hacer pruebas de este equipo para mecanizado marca Fanuc, venía por problemas en la tapada de la potencia, ya hicimos la reparación a nivel electrónico, el cambio de todos los componentes de mantenimiento preventivo. Vamos a hacer dos pruebas, la primera es que ponemos los 24 voltios y verificamos que en el display no nos queda generando ningún tipo de error. Nos queda solamente demostrando que el drive no está listo para arrancar, digamos que por la falta de conexiones es un estado bueno. Vamos a poner acá en la tapa de la potencia 220V para verificar que el boost se esté generando correctamente. Entonces vemos que hay 292 voltios, vemos que este boost es bueno teniendo en cuenta que estamos poniendo 204 voltios, no están los 220, son 204. Ya el equipo queda listo para pruebas en planta.